Hoy traemos noticias jugosas para todos los fanáticos de PlayStation. Los rumores sobre la PlayStation 5 Pro han estado circulando durante un tiempo, pero ahora parece que Sony ha tomado medidas que sugieren que las filtraciones podrían ser ciertas. Además, YouTube ha reprendido al creador de contenido que divulgó estas filtraciones. Vamos a desglosar todo lo que sabemos. Hace aproximadamente un mes, el YouTuber especializado en tecnología, Moors Law is Dead, reveló sus supuestas especificaciones secretas del proyecto PlayStation 5 Pro. Como es habitual con este tipo de filtraciones, muchos usuarios se mantuvieron escépticos, ya que la información no provenía de fuentes oficiales. Un nuevo giro en la historia se produjo cuando el vídeo de Moors Law is Dead sobre las especificaciones de la PlayStation 5 Pro fue retirado de YouTube. Esta acción, por parte de Sony, ha generado más expectación y ha llevado muchos a pensar que las especificaciones filtradas podrían ser reales. Si bien el reclamo de derechos de autor no confirma oficialmente la veracidad de la información, es una práctica común en las compañías cuando se filtran detalles precisos sobre sus productos. Y no es la primera vez que las compañías toman medidas legales contra filtraciones precisas. Un ejemplo similar ocurrió con Konami, cuando Dusk Golem filtró capturas y más contenido del rumoreado Silent Hill de Short Message, que finalmente se confirmó como real. Además, en los últimos días, más fuentes han ratificado información de Moors Law is Dead. El YouTuber es conocido en las escenas de las filtraciones de juegos, y ha sido uno de los primeros en hablar de los planes de Konami para atraer el regreso Metal Gear, lo que añade más credibilidad a sus afirmaciones. YouTube también ha tomado medidas en relación con esta filtración. Al retirar el vídeo, la plataforma ha reprendido al creador de contenido, lo que indica que la información filtrada podría ser cierta y que se trataba de datos confidenciales de Sony. En resumen, todo parece indicar que PlayStation 5 Pro es una realidad y que las especificaciones filtradas son verdaderas. Aunque Sony no ha confirmado oficialmente la existencia de la PlayStation 5 Pro, las acciones tomadas por la compañía junto a la eliminación del vídeo y las ratificaciones de otras fuentes sugieren que es solo una cuestión de tiempo antes de que realice un anuncio oficial. Para los fanáticos de PlayStation, esto es una excelente noticia, ya que la PlayStation 5 Pro promete llevar la experiencia de juego a un nuevo nivel con mejoras en el rendimiento y las capacidades gráficas.